Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles la experiencia que tuve utilizando una buena aplicación para hacer ejercicio. Su nombre es Cardio. La cual se me hace una aplicación muy intuitiva, ya que te permite elegir el plan que tú desees para hacer ejercicio. Te mostraré un poco de lo fácil e intuitiva que es esta aplicación para hacer ejercicio. Bienvenido. Prepárate para Low Jump Jacks. Comienza. Prepárate para Push Up Burpees. Prepárate para Powder Thigh Raises. Comienza. Cambiar de lado. Descansa. Prepárate para High Jump. Comienza. Una vez que concluyas la rutina, te aparecerá una pantalla como la que te muestro a continuación. La cual te dará a conocer las calorías o el aproximado de calorías que has quemado. Y bien, si te ha gustado el video no olvides compartirlo con tus amigos, dar a like y suscribirte a este canal. Hasta la próxima. Gracias.